Ahora que los días son diferentes y que a veces pudiera parecernos que el tiempo se ha estirado y dura más que antes, podemos elegir llenar esos muchos minutos con cosas que vengan de nuestra imaginación, de observar y observarnos, de pensar en palabras para nombrar este tiempo distinto, palabras que nos gusten o que nos ayuden a expresar cómo nos sentimos, lo que percibimos, lo que nos gusta de permanecer en casa o también lo que extrañamos de nuestras antiguas rutinas. Sabemos que estamos en nuestro hogar con la gente que queremos y que vivimos una etapa que terminará pasando. Mientras tanto, nos toca hacer nuestra parte y cuidarnos, cuidar a nuestros seres queridos y permanecer en casita. Estoy segura que todos somos capaces de imaginar y crear historias desde donde vivimos y de las cosas que vivimos, porque finalmente somos nosotros los protagonistas de nuestra propia historia. Hola, yo soy Ligia Donaghi y hoy estoy aquí para que nos acompañemos. Hola, buenas tardes. Hoy es la sesión 1 de Yo soy tu protagonista y hoy nos toca ver qué es un personaje. ¿No te ha pasado de repente que una de estas tardes vas caminando por ahí y te percibes como el personaje de alguna historia? ¿O de repente sales al patio de tu casa o estás parado en la ventana en una tarde de norte y entonces el viento empieza a jugar con tu cabello y se empieza a enmarañar y tú te sientes como en un comercial o en un video que va en cámara lenta? A mí sí me pasa. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros somos los protagonistas de nuestras propias historias. Esto quiere decir que somos como personajes. Dicho esto, vamos a ampliar el concepto de personaje. Vamos a ver qué es un personaje. Concepto de personaje. Viene del término latino persona, que significa máscara. En el teatro clásico antiguo, los actores utilizaban unas máscaras que daban a entender que estaban representando a seres imaginarios, a los tipos de personajes más distintos. También héroes míticos, gigantes, monstruos, divinidades y dioses. Por una casualidad del destino lingüístico, el vocablo persona no nos ha llegado en la actualidad como sinónimo de máscara. Simboliza más bien todo lo contrario. Designa un ser humano completo y susceptible de plena dignidad. Imaginemos, en una semana será tu cumpleaños y tendrás una fiesta en tu casa. Hay una niña en tu salón que quién sabe por qué se dedica a hacerte malas caras y desaprobar todo lo que haces. Tú planeas invitar a todo el salón, excepto a la fulanita, por supuesto. Se ha corrido la voz y resulta que fulanita va a hacer una tarde de juegos el mismo día de tu fiesta. Sabes que cuentas con tu bolita leal de amigos, que no te fallan. Pero fulanita está ofreciendo tarde con inflables y karaoke. Decides que vas a hablar con ella para pedirle que cambie el día de la tarde de juegos. Para ti es importante esa fecha. Pero fulanita se enfurruña y se niega. Se ríe de ti abiertamente. Juntas toda tu paciencia para contestarle lo que planeaste, cuando de repente las dos sienten una mano sobre su hombro. Es la psicóloga de la escuela, que iba pasando por allí y las estuvo observando y les pregunta qué pasa. Fulanita se pone a temblar y tartamudea. Tipos de personajes en general. Dentro de los personajes tenemos a los personajes principales y a los personajes secundarios. ¿Qué son los personajes principales? Bueno, pues son los que destacan a lo largo de toda la obra. Vamos a ponernos a pensar que en la vida de cada quien, pues cada uno somos el personaje principal de nuestra gran obra. Por la importancia capital en la trama, el personaje principal es el que lleva el peso de las acciones. A su vez, estos personajes principales pueden dividirse en protagonistas, que son aquellos sobre los que gira la trama. Puede ser un individuo o más de uno, por ejemplo, en el Quijote. Aquí, ¿quiénes serían los personajes principales? Podemos también contar a Sancho Panza. Antagonistas. Estos son los oponentes de los anteriores, es decir, los villanos. Tu némesis. Al que no puedes ver ni en pintura, ese es el antagonista. ¿Cómo indica la definición? Se oponen a los deseos o proyectos vitales de los protagonistas. También pueden ser más de uno. Dentro de los personajes secundarios, hay personajes no decisivos que pueden tener una importancia relativa en episodios concretos nada más. Encontramos a los personajes incidentales, que son los que aparecen de un modo casual o debido a una escena concreta en la que sea necesaria su presencia por cualquier circunstancia. ¿Recuerdas el ejercicio que hicimos de tu tarde de fiesta y la tarde de juegos de fulanita? ¿Quién sería el personaje protagonista? ¿Quién el antagonista? ¿Quiénes serían los personajes secundarios? ¿Y quién sería un personaje incidental? Pensemos. Sigamos imaginando. Entonces, tú das tu versión de los hechos, que es la versión. Ves a lo lejos a tus amigos que te están apoyando y entonces fulanita ya dio su versión. Te toca a ti. Echas mano de tus cualidades, de tus virtudes. Piensa en cuál sería alguna de tus cualidades. Quizá que eres creíble, que eres confiable, que eres leal con tus amigos. Todas esas cosas van a jugar a tu favor. Entonces, la psicóloga, después de que ya escuchó la versión de fulanita, escucha tu versión. Y entonces ella decide que fulanita cambie, por favor, su tarde de juegos. Total que la fecha para ella no es tan importante y para ti sí, porque pues tú eres quien cumple años en ese día. El final, bueno, pues que tú puedes ir a la tarde de juegos de fulanita y que fulanita puede ir a tu cumpleaños. ¿Cómo ves? Imaginemos dos. Hoy amaneciste siendo un gigante. La cama donde a diario duermes se ha hecho polvo bajo tu inmensa espalda. Tus piernas son como dos acordeones mal doblados que te hacen quejarte cuando intentas estirarlas. ¿Cómo pasó? ¿A qué hora? Intentas recordar. Tu mamá te llama a gritos para que vayas a desayunar. ¿Cómo vas a explicarle que no puedes levantarte? ¿Te va a creer? ¿Qué haces para salir de donde estás e ir a desayunar sin hacer rompedero de cosas? Tu hermano va pasando por tu cuarto y ve que tu talla se ha hecho enorme. Una sonrisita se asoma en su boca que termina soltando un par de carcajadas. ¿Cómo puede reírse de lo que te está pasando? Tu perro se despierta y se trepa para consolarte ladrándole a tu hermano. Al menos alguien está ahí para ayudarte. ¿A quién? ¿Quién sería el antagonista? ¿Quién sería el protagonista? ¿Quién sería un personaje secundario? Ayúdame a pensar. Lectura de Ardilla Miedosa encuentra un amigo de Melanie Watt. Ardilla Miedosa no tiene amigos. Prefiere estar sola y no correr el riesgo de toparse con alguien peligroso. A una ardilla la pueden morder. Algunos de los individuos que podrían morder Ardilla Miedosa son castores, morsas, conejos, pirañas y Godzilla. Por eso Ardilla Miedosa encuentra formas interesantes de pasar el tiempo ella sola. Lee, silba, teje, platica, hace manualidades, bosteza, cuenta, hasta que un día ve a alguien totalmente seguro e inofensivo. El amigo perfecto, según Ardilla Miedosa. Tiene personalidad burbujeante, es silencioso, no tiene dientes, está rechinando de limpio y libre de bacterias. No hace muchas cosas, pero es 100% seguro. Algunas de las cosas que Ardilla Miedosa necesita para conocer al amigo perfecto son limón, gafete, guantes, peine, espejo, aromatizante, cepillo de dientes y juguete de hule. ¿Cómo causar una perfecta primera impresión? Alizarse el pelo rebelde, cepillarse muy bien los dientes y practicar una sonrisa cuidando el aliento de bellota. Usar guantes para esconder las patas sudorosas, usar esencio de pino para oler delicioso, preparar limonada fresca, asegurarse que el gafete esté visible y seguir el plan perfecto. Pero supongamos que Ardilla Miedosa finalmente se encuentre frente a frente con un posible mordedor. Ella sabría perfectamente qué no hacer. No mostrar miedo, no enseñar los dedos, no mirar a los ojos, no hacer ruidos fuertes y si nada funciona, hacerse el muerto. Y entregar el cuestionario. Cuestionario de riesgos. ¿Quién eres? ¿Cuántos dientes tienes? ¿Cuál es tu pasatiempo? ¿Qué ves aquí? Cuando todo está bajo control, Ardilla Miedosa pone el plan en acción. Primero avienta el juguete de hule, después baja del árbol. Todo está perfecto hasta que oye un ruido extraño por atrás. Es cuando se da cuenta. ¡Es un perro! Esto no era parte del plan. El perro persigue a Miedosa alrededor del arbusto, alrededor de la fuente y dando vueltas en círculo hasta que Ardilla Miedosa se hace la muerta. Treinta minutos más tarde, una hora más tarde, dos horas más tarde. Después de todo este tiempo, Ardilla Miedosa se da cuenta de que el perro no quiere morderla. Solo quiere un amigo. Ardilla Miedosa señala su gafete y sonríe. Entonces empieza a perseguir a su nuevo cuate. Se avienta en el juguete, juegan a las escondidillas, se hacen el muerto. Ardilla Miedosa para entonces se ha olvidado del pececito y por supuesto de las morsas, los conejos, las pirañas y Godzilla. El tiempo vuela cuando te estás divirtiendo. Toda esta emoción inspira a Ardilla Miedosa para cambiar la idea que tiene de un amigo. Mi amigo casi perfecto, según Ardilla Miedosa. Ahora tiene patas llenas de lodo, olor a perro mojado, ladrido fuerte, baba, diente, bacterias. Es 83% seguro, pero asegura mucha diversión. Y en cuanto al olor a perro mojado, ha quedado resuelto. Esta lectura sobre Ardilla Miedosa ejemplifica a la perfección lo que hemos visto sobre los personajes. ¿Cómo percibes tu Ardilla Miedosa? Segura, amigable, tranquila, confiada. ¿Cómo la percibes? Compártame tus opiniones en el correo que te daremos a continuación.